Hoy el poder, hermano, míngase con todo, es una bendición, amén, dígale conmigo. Y yo, yo te seguiré, te haré, yo tu voluntad, y yo, yo te seguiré, te haré, que tú me guiarás, y tú, tú que enviesas, serás declarado, y tú que enviarás. Amor, tú me levantarás, el reino de gloria, lo comido de los cielos, cada día más fuerte estará, pero santo, tu mala nariz, se irá, vamos a callar, pero valiente, lo arrebatará, y tú, tú que enviesas, declarado, vamos a callar, y tú, tú que enviesas, el reino de gloria, lo comido de los cielos, y tú, tú que enviesas, será, que me guiarás, el reino de gloria, lo comido de gloria, lo comido de gloria, lo comido de gloria, lo que hace gracia, pero gracia, su padre dice el santo, pero valiente lo arrebatará. Y tú, lo que en mí estás, serás quien me guiará, y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Y el reino y la universidad de los cielos, y la alma sufrir estará. Pero el nuevo su padre dice que el valiente lo arrebatará. Y tú, santo, lo que en mí estás, serás quien me guiará, y cuando en pruebas yo esté, y el reino y la universidad de los cielos, y el reino y la universidad de los cielos. Y el reino y la universidad de los cielos, y el reino y la universidad de los cielos, y el reino y la universidad de los cielos, y el reino y la universidad de los cielos. Me está bautizando Y en dos y mi frita 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 Y en victoria 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 Que se digan Por una de nubes Que traveling Que still ¡Fuego, vente, José! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Bueno, amable, dice hermano, amable, amable de amar, estamos aquí, amable hermano de amar, que vive hermanito, que vive hermano, hoy le estamos dando al señor nueve, hermano, un culto de aniversario, nueve años, oiganme bien hermanos amados, nueve años hermanos, amados de matrimonio con mi esposa, y quiero tomar esta bendición, ¿sabes por qué? Porque dice el salmista, cuánto yo amo, hermano amado, oiganme, de que cuando el hombre esté enamorado, bendito sea el señor del Dios de la gloria, es para ti, aún en este calor, eso es algo delicioso, eso es algo hermoso, eso es algo especial, eso es algo hermoso, eso es algo extraordinario, es para ti, hermano, amable, ¡Gracias! 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 allá con una champa en una casa de lo más pobre las paredes eran unas cobijas las que dividían hermanos amados la cama de lo que me podían ver eran unas cobijas, eran las paredes una champa de lo más pobre hermanos amados de lo más terrible es que eso es lo que le da el diablo al hombre eso es lo que le da satanás a la mujer miseria y hay gente que como le gusta serviría al diablo del mar como lo besan, las truenan hermanos de los hijos besando a satanás hermano amado, allí estaba yo en esa gran pobreza del diablo y para hermanos, el hermano Juan Maldonado curando de la pierna tenía me había metido un hisopo quizás así de grande mi hermano amado de actualta aquel hisopo en aquel gran hoyo curándome hermano y se oye que pasa hermano para esos días que todavía no era mi esposa hermano pasa hermano Dios le bendiga hermano Juan y yo le digo al hermano decirle que venga varón decirle que venga esta mujer hermano y yo estoy hermano amado con las piernas descubiertas porque la herida la tenía en la pierna izquierda y le digo yo al hermano solo tápame un poco y déjame ir a donde me estás curando si esta mujer se cae al suelo y se desmaya esta no es la que Dios me va a dar si esta mujer cuando me mire ese gran hoyo que tengo en la pierna se cae al suelo y agarra vómitos le agarra náuseas o le agarra algo esta no es la que Dios me quiere dar hermano amado y cuando el hermano le dice pasa hermana Ingrid y que está haciendo hermano Juan estoy curando a su futuro esposo hermano y cuando pasa y se te queda viendo sabe que fue lo que hizo no le dio vómitos no le dio basta como dicen otros no le dio asco sino que me empezó a acariciar el pelo hermanos amados y dijo no hay problema aquí estoy yo voy a creer cuando estás enamorando con el señor cuando estás enamorando y que no va a poder el proceso y que no van a estar viendo el pueblo y que se va a meter en el pueblo y que se va a meter en la gloria y que se va a meter en la presencia salta vantanando y la voz más salta llorar para los padres salta en el mundo va a poder salta en el mundo va a poder el dolor va a poder hoy lo vas a hacer con el fin hay hasta ahora de poder ahora vamos a nada la forma de pasar no hay problema no hay problema le dice el hermano Juan ya lo vio y hago una operación aquí en la pierna horrible 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 hermano se me mira la mitad de aquí la mitad del glúteo de la pierna desfigurado feo hermano esto vamos aquí feo hermano feo deforme deforme se me mira hermano esta parte se me mira hermano horrible feo el teléfono mi hermano se me mira horrible y el hermano me está curando y me metí en mis ojos así de grande llega mi esposa no era mi esposa era mi novia que pasa le dice venga a ver como está este hombre porque si se va a correr hoy es el día que se corra si usted va a dejar a este hombre hoy es el día para que lo deje y me voy abriendo la pierna hermano hermano feo eso cuando yo me lo digo yo le estoy diciendo que es mi yo soy el que lo anda hicieron una una operación en la pierna que se le llama médicamente hablando por gajo a donde hermano el hoyo que yo tenía en la pierna era tan grande que ya no pudieron poner hermano si no me hicieron me estiraron la pierna y me hicieron un gran rompecabezas me estiraron la piel hermano y me hicieron un rompecabezas me cosieron por todos lados y cuando mi esposa me mira eso hermanos amados todos de puto acariciaron el pelo yo voy yo voy con usted no importa no importa me dirá dice el sandista cuan amables es que ahí era el momento para que dijera que no saben es lo que pasa que muchas veces queremos nosotros hermanos amados lo bonito hermano amado hermano el motito hermano la carita bonita hermano todo bien no hay problema no hay pobreza todo hay comida todo hay medición todo es coca cola todo es jugo todo es refresco todo es hermano frío todo es vernición no mi hermanito amado este varón dice cuanto amo yo tus moradas hermano cuando estamos enamorados mi esposa dijo no hay problema usted está enamorado del señor se le va a tirar el diablo hermano con patada y gordita se le va a tirar satanás con lo que se le quiera tirar pero no permanece firme pero no se mueve usted está enamorado de tu vida hermano de tu vida yo lo voy a matar el hombre en este enamorado que Dios no tiene ojos para el miedo no tiene ojos para el picado no tiene ojos para volver a ti hermano usted nos está abierto para allá usted está abierto para arriba para arriba para arriba para arriba lo que nos santo amado sea pero yo siento gloria que papá que se está moviendo en esta hora es poderoso cuantos amo yo tus moradas dice el saldista cuantos amamos la morada del señor cuantos la amamos el culto usted se tira y usted está así los coros los coros que se tira y usted está ahí los coros y dice el hombre dice este no sabe lo que ha venido este quizás le da un poco morrido ha venido y ha venido a los que nos lo vi a papá los que nos tiran las manos los que nos dan 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 como dice el coro tu nombre liga a bendecir tu nombre liga a bendecir tu nombre liga a bendecir guarda los mal guarda los gozos tu nombre liga a bendecir a las manos sea dentro de la gloria a las manos sea dentro de los cielos es que allá venía este hombre hermano traía en el alma de Jehová hermano había estado en la casa de Usa había estado en la casa de Usa me voy a bailar el arco y este venía lanzando porque bendiga la presencia del señor me voy a bailar porque bendiga la presencia del señor quem lleno la presencia la presencia del Señor piens description que Ramón no para la sangre no para la sangre creer que es la mano creer que es la mano creer que lo evitore la mecánica luna y a su nombre y a su nombre cuando estamos enamorados del Señor que calor está haciendo hermano y dice el hombre el calor me da su bello aleluya como decía hermano hoy me voy a apedentar para Jesús no más para usted así hermano !! a al ¡Gracias! 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 No creen que tenía moto, ¿yo? ¡Gracias! ¡Gracias! No creen que tenía carro, hermano ¡Gracias! La casa que teníamos toda la orilla de pura lámina podrida Arriba, hermano, amando todas las costaneras y los cuartones podridos ¡Gracias! ¡Présteme el baño! me dijo mi esposa ¡Ahí vaya! le dije tú No había sanitario Había visitas que me hacían a mí los hermanos hermano, hermano Giovanni porque gracias a Dios nos ha bendecido me llegaban a regalar comidita me llevaban la comida en plato ya me desayuno, el almuerzo y la cena al siguiente día me llegaban a visitar aquí vengo por mi plato al rato venía otra hermana aquí vengo por mi cacerola aquí vengo y en un ratito yo tenía hermano donde están los trastes llenos y en otro ratito vacío porque se lo habían quedado todo porque todo era prestado ¿Me estoy entendiendo? Sí, amén pero yo lo amo me dijo y no importa que aquel que no tenga nada es que cuando usted esté enamorado de Jesús mi hermano amado usted no viene por nada usted viene a México a Jesús usted viene a Amado usted viene porque usted tenga de Amado porque él también nos ama el Cristo sea el Dios de la gloria lo están sentiendo hermano amado lo están cambiando de Amadito usted no viene para que Dios nos sale usted viene porque esté enamorado no viene para que le dé cambio no viene para que le dé paz venimos por la mano venimos porque estamos enamorados de él y ahí es la ley los dios de la gloria lo están dedicando a pesar traidores de la gloria no están dedicando a tocarlo a blocked Wirtschaft ellos lanzar humanity lo están dedicando a amar los dios de la mad store que están adocados a los dios de la gloria Nos casamos Dios bendiga a mi suegro, le dije yo me quiero casar con su hija, no me preguntó que tenía para comer, nada, que le cama, no me preguntó, no crea que estamos en un local del pastor de la iglesia, pastor de Dios en un local como este, no hermano, en una champita, en una casita de lámina pequeñita, a donde todos los días teníamos una vecina bien especial que nos había puesto el diablo ahí, todos los días a la hora del culto nos salía a quemar hermano, papel con heces, con pupú, humano, todos los días hermano a la hora del culto iba a sacar el papel lleno de estiércol hermano, y nos ponían a entrar en la iglesia y nos asignaban a un mazón, el papel hermano quemándose y el estiércol quemándose y el gran humo de este hermano entrando en la iglesia, estamos aquí, hermano amargo, cuando yo amo, porque estoy poniendo hermano amado, a mi esposa dando estos testimonios, porque cuando usted está enamorado, hermano cuando el hombre está enamorado de Jesús, cuando la mujer está enamorada de Jesús, no importa qué es lo que hagan diábulos no importa más el problema no importa más el problema no importa más la afirmación no importa más la verdad no importa más la tarde no importa que lo que haga sataná lo que anhela estar en la presencia de Dios lo que es canela presentar aquí lo que es canela me va adorando lo que es canela me va amando lo que es canela es permanecer en la presencia de Dios aunque no le cuesta donar 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 porque no se calza de serlo a la de su pueblo a las manos de Dios en el valor apoderoso cuánto amo yo tus moradas dice el Sandino Aleluya 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 le dice el Señor el proverbio 23 26 dame hijo mío tu corazón y que hace usted enamorado dárselo dame hija mía tu corazón y usted esté enamorada del Señor que hace dárselo que no tiene corazón para el mundo usted no tiene corazón para el diablo usted no tiene corazón para la carne el corazón del que esté enamorado es para su amado y si usted está enamorado de Jesús es para Cristo es para Cristo mi hermano es para Jesús usted no tiene corazón y usted no está lleno para otro lado a las manos de Jesús usted no va a ver a otro más que a su amado usted no va a ver a otra más que a su amado usted no va a ver a otro más que a su amado a las manos sea el Dios de la gloria a las manos sea el Dios de los cielos a las manos sea el Dios de la gloria el Dios de la gloria ¿cuántos le gustan las visitas hermano? el Dios de la gloria un día nos llegaron a visitar con mi esposa y teníamos la refrigeradora como que era madre el Dios de la gloria 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 amén teníamos la refrigeradora como que era madre como que era el agua y apuro solo agua y llegó una visita Dios de la gloria bendiga ¿cómo están? bendecidos ¿qué estábamos haciendo? orando estábamos y se me explotó la lente y fue a abrir la refrigeradora y abrió el mando el freezer y abrió el hermano abrió cada compartimiento de la red pura agua ni siquiera con sal porque la salita yo creo que vale ¿por cuánto vale la libre de sal? 10 10 centavos no tendríamos ni para una libra de sal y nos dijo son baba tienen yo la veo bien contenta hermana ahí que sigue que aquí estoy con mi amado que no han comido ya comieron yo estoy con mi amado como bendecidos ya desayunaron como bendecidos que van a almorzar bendecidos les voy a dar un consejo a contigo desconecten la refrigeradora porque están gastando energía y aquí estamos media vez estemos bien con mi esposo no hay problema no hay comidita no hay agüita no hay nada que comer ahí hay agua el amor de nosotros y el de Dios no pasa que hay algo que comer para pagar el Señor de la gloria para pagar el Señor de los cielos cuando estamos en la gloria del Señor usted va por el proceso mi hermano usted va por el desierto porque está pasando por el vuelvo porque está pasando por la desestad pero va con su amado que no importa nada cuando Jesús usted no le va a ir a ver el proceso aunque no le va a parar el problema usted no va a parar de lo que está aunque no lo siento gloria de papá que no está ahora en el poder aunque no lo siento gloria de papá de la vida tengo ganas de irme porque estoy pasando el proceso enamórese de Jesús ya 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 no siento fuerza enamórese de Cristo ya que vive enamórese de Jesús hermano enamórese de Cristo un día ya fuimos a orar hermanos allá por el barrio La Vega ya sabes por donde queda eso el barrio La Vega de aquí para allá caminando es como una hora si llevan niños hermanos dos horas si llevan si llevan a Danielito o llevan a Emanuel dos horas y media porque el niño pese y no lo puede llevar debajo del sol hermano caminando hasta allá tres horas bueno un día las hermanas fueron y se desangraron aquí están se desangraron las piernas los pies de tanto caminar y nos vamos con mi esposa a orar por un matrimonio allá en el barrio La Vega caminando y en el momento que nosotros llegamos era la hora del almuerzo un agente de dinero y le dice la señora le dijo a la hija guarda la comida porque tienen los hermanos mi esposa me quedo viendo y yo le digo me preocupen y la guardaron enfrente de nosotros y me preguntan a que vienen hermanos a orar con ustedes regálenos agua para tomar y en el lavatrastes lavatrastos hay chorro ahí agarró una taza y esa nos regaló y pasó la hija hermanos desde ella y abrió la refrigeradora había jugo agua gatorade de todo pero nos regalaron agua de lavatrastes oramos por ellos hermanos y le digo yo ya nos vamos le dije yo solo a orar venía nosotros que nos damos la vuelta nosotros que nos damos la vuelta enfrente de ellos y le dice la señora a la hija saca la comida y a que vamos hermanos hoy si vamos a comer me dice mi esposa oye no yo doy nada de ellos sigamos sigamos siendo hermanos pisoteados por el diablo y humillados por satanás hermanos y no creen que salimos de ahí hermanos a poner a un restaurante no andábamos para comer y de aquí nos fuimos caminando para el barrio la vega y de allá nos venimos caminando debajo de un gran sol hermanos y esta mujer caminando a la barbilla gozosa llorando en su corazón si pero gozosa es que cuando usted esté enamorado del señor va a atravesar el proceso va a atravesar el proceso va a atravesar el proceso va a atravesar por la libertad va a atravesar por la tormenta pero el amor a nuestro Dios nos sostiene el amor a nuestro Cristo nos sostiene este lloviendo este tomando este me va a fallando este comprando este pasando por el pueblo cuando estamos enamorados el señor a usted no lo va a parar porque el diablo del chihuacu a usted no lo va a parar porque el mejor el chocajero y usted no va a dar no el señor y usted va a estar en el punto y no puede estar en el arco no puede estar en el arco ni en el camino porque el mejor está levantando gracias Dios está oyendo Juan Amar dice el salmista nunca me dijo mi esposa ya estaba mejor con mi mamá nunca me dijo bendita misericordia cuando la mujer es de Dios hermano yo le dije se va a casar conmigo aquí nos vamos a porter y a lamber que le voy a pedir a su mamá yo bendito a mi suegra yo le digo esta viejita está dispuesta que le peguen una gran avergonzada por los hijos ir a fiar ir a fiar hermano ir a fiar hasta los policías creen que aquí vienen frijoles no me podría fiar para darle de comer a mi hija y a mi yerno hubiera ido pero le dije yo el día que no tengamos nada usted no le voy a pedir a nadie aquí ustedes me van a lamber y yo la voy a lamber a ustedes un poquito de sal si hay y si no hay pues así la pura espalda pelada estamos aquí cuando amo dice hermano amado porque le estoy diciendo esto hermanito amado porque el evangelio mi hermano amado es de prueba y cuando usted mama anda todo huichi guachi cuando te anda todo chiquichurri lo pico un mosquito ay me pico un tancudo ay ay tancudo ya no voy a despierta Dios yo no me voy a que también me van a que los programes yo no me voy a que aquí me van a que tan tan fabulosa a las manos de Cristo está oyendo nunca me dijo ay hasta bebiendo donde mi mamá me iba a comprarle falditas allá hermano a la bursa no hayan Estados Unidos oh how are you what did you name what can you see aleluya no ya los usados hermanos que era la vijama yo cociendo con una mojita y no es aspre ¿sabe que significa eso? que no queda bien la costura cuando la hace porque no sabe como se hace le quedaba mal cocida la faldita la faldita arremendada hermano blumen arremendado graciere arremendado pasando una gran pobreza del diablo pero nunca me dijo ya estaba mejor donde mi mamá porque ya tenía ropa porque ya tenía comida y aquí con usted no tengo nada es que cuando usted esté enamorando usted no va a estar murmurando mi hermano usted no iba a ayudar usted no iba a ayudar usted no iba a ayudar no importa el proceso no importa la tempestad no importa el problema no importa es lo que está pasando para la mano o sea el fio de la lluvia para la mano o sea es Cristo en los cielos enamorados de Dios cuando estamos enamorados aquí enamorados de Dios gloria a Dios ni que una una pucu sabía solamente ni un pedazo de queso que nos habían regalado a ver desde cuando que vamos a comer solamente esto ahí y démosle con todo démosle gracias a Dios gracias Señor por esta tortilla con sal verdad que así dice usted que gracias con los frijoles ahí que desgracia con los macarrones ay frijoles con arroz otra vez a mi se me hacen llagas en la boca si como frijoles y cuando vamos a comer pollito y Dios dice te voy a pasar por el desierto y el desierto de papá hermano amado no un mes no son dos meses no es un año no son dos años cuantas veces hermano subiendo de mi esposa ahí en esa subida donde son lejos se le reventaron las sandales de cinco pesos se le reventaron se quedó descalza cuantas veces viniendo de allá del centro empujando ahí va el evangelista decía gente hermano así decían ahí va el evangelista y mi esposa venía descalza en la pavimentada caliente caminando desde allá del centro ahí va el evangelista decían como me gusta ese nombre ese hombre y mi esposa descalza me estoy yendo me invitaron a predicar un día allá por el mercado hermano en el sótano allá por el mercado central en el sótano y tres personas abiertan en el culto y cuando yo empecé a predicar y a dar testimonio todo el que iba pasando se sentaba hermano y a la hora del llamado hermano hubieron como 15 o 20 personas recibiendo a Cristo y gente acercándose a darme gracias hermano gracias parón por el mensaje y cuando hermano el que estaba encargado le dice a la supuesta pastora hermano le dijo hermanita le dijo tres dólares se han recogido Dios prenda démoselos al hermano Giovanni a la esposa para que se vayan a comprar un almuerzo y aquella señora dijo y oh hermano aquí de la vive tomen no las denes si quieren vamos a que no hermano le bendiga no se preocupe le dijo habían habido como 15 o 20 almas en ese culto hermano y la señora bien enojada porque yo había dado testimonio por lo que yo había visto no vio las almas las viejitas tres dólares recogieron de ofrenda ayudo y brava hermano porque el hombre le dijo no le dije yo yo le dije no se preocupe le dije yo no se preocupe y le digo yo a mi esposa sacando una corita por allá vamos a pasar comprando una corra de guineos y nos vamos a comer uno y yo no sé cuántos acá han comido guineos en ayudo bendiga este fiel duele el estómago que cae como patada de caballo y algo te pegó algo verde cuánto hago yo tu morada dice el salmista cuando usted está hermano enamorado usted va a estar en el proceso usted va a estar en la batalla usted va a estar en la tempestad pero usted no dejaría la paz usted no dejaría lo visitado usted no dejaría lo visitado usted no dejaría lo agradecer usted no dejaría mi alma nueva la gloria de papá este reino de los cielos sufre violencia el reino de los cielos sufre violencia ay me voy a ir para donde mi mamá nunca que dice el cristiano me voy a ir para donde mi estata ¿entendió? ¿para donde se quiere ir? ¿quiere ir para donde su estata? el diablo en el proceso en el proceso estaba mejor en el mundo mentira mejor me voy a ir para donde mi mamá no sabe que hacía yo muchas veces le decía a mi esposa no hay que comer ahora ni ayer ni ayer comimos nada tengo días tengo días tendría a ver a mi mamá vaya a verla yo no creo que vaya a verla para que la fuera a ver me ha llevado varios días tengo que comer allá le va a dar esta señora yo no tengo nada que darle aleluya y usted no ha visto eso hermano alguno sí hermano alguno es un pago de tángeles allá le daba yo vendí a esta viejita me llamo a orar por ella mi suelo va a ir a comer y me pongo aquí comiendo hermano y me voy a ir escondiendo otra parte de la comida ya sabe para quién va para su amado y cuantos aquí campacines hermano a su amado ni pan ni le quiere tomar gloria 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 la gente nos pregunta ¿por qué le sirven ustedes a Dios así? acá venía mi esposa con una su bolsita media me llevaba algún pedacito de pollo algún poquito de macarrones hermano algún poquito de arroz algún tomatito algún huevito huevito con tomate aleluya cuando no llegan cuando no llegan ni al huevo hermano huevo hermano llega hasta sin sal y hecho con agua ya los ha hecho con agua y me trae un tomatito y un huevito y hasta un poquito de aceite y viene el nombre y viene el nombre y viene el nombre a la iglesia hermano y con quien me presentaré delante de Dios dice y con que me presento a usted hermano como no voy a estar con tu grito y en el nombre a la iglesia el amado de mi alma el amado sea el Dios de la gloria amén hermanito cuanto amo dice el amén cuanto amo yo tus moradas soy Juan amén dice mi alma amén me decía mi esposa voy a ir un ratito a donde mi mamá ya vengo de regreso porque a donde quería estar no con la mamá con su amado a donde quiere estar el cristiano a donde le gusta estar más a usted se deleita no me interrumpo maurita 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 precioso nuestro Dios que proceso hermanos amados cada proceso que hemos pasado con esposa cada vez hermano amado ya hermano yo muriéndome yo agonizando con unos dolores del diablo tan terrible hermano y esta mujer ya poniéndome manos en la madrugada señor levantados como habíamos el tiempo para que se lo lleven alabar a ser el señor de la gloria alabar a ser Cristo y los cielos como estés enamorados el señor como estés enamorados de Cristo dice la Biblia sean invitadores de quien dígame dígame usted ya está invitando quiere decir todo el día pasa la hermana Ingrid y las mujeres quiere decir todo el día pasa la hermana Ingrid con el hermano Jehová Aleluya Gloria los hijos de la iglesia orando dedicando orando, predicando clamando y decía Pablo sean invitadores de mí como yo de ti que era lo que pasaba Jesús haciendo orando que es lo que pasa haciendo hermano mi esposa si tiene que aguantar a mi ahora venimos a gozar lo que andamos predicando a las 3 3, 4 usted a que hora es almuerza y nosotros a que hora tenimos las hermanas que vienen hermano amada a las que le toca quiere cocinar todavía en su casa gracias a Dios si tiene alguien que le da la comidita ya venimos a almorzar venimos a almorzar a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde vine a almorzar mi esposo Aleluya Jesús y dice hermano amado sed invitadores de ser Pablo vení como yo de Cristo a quien vamos a invitar a Wichimachi nos fuimos a meter al puerto a bañarse pero no hasta dedicar y nos quisieron matar hermano Rojas en el Magalhueve nos quisieron matar a varios hermanos y hermanas y no pudimos terminar el mensaje no lo pudimos terminar por el gran problema que se dio así es que la revancha nos fuimos a meter otro día fuimos sábado el sábado nos quisieron matar el lunes fuimos de regreso nos fuimos a poner a acreditar más duro todavía el día que nos quisieron matar no pudimos predicar pero el otro día si predicamos yo le dije a mis hermanas que estaban ahí hermano mi hermana Evelyn mi hermano iba a quedar piudo el hermano Juan Manuel Donato mi hermana Jessy que iba a quedar piudo el hermano Américo aquí quédense le dije yo con mi esposa porque esto se va a poner bueno así es que nos van a matar aquí que nos tengan una palaciada todos juntos y sabe por qué estoy predicando aquí porque el Cristo que nosotros predicamos esto es el Cristo mi hermano es el Cristo mi hermano ese cristal que en la iglesia es el энer Roxo contra que el dinero a las manos hace Dios que la grúa le cuesta estar aquí le cuesta estar en iglesia tan lejos tan baño que cosa conmigo y no me ha costado muchas veces me ha tocado estar como un niño sin poderme ni mover levantarme a las madrugadas porque tanto decirle a mi esposa que enseñe a mi alma y levantarme para la mitad y caja y caerse cuando usted esté enamorado del Señor no importa a que hora Dios lo llama usted se mete no importa cuál es la hora no importa cuál es el momento usted se mete usted se mete usted se mete cuando amo Dios tu moral cuando amo Dios tu presencia cuando amamos yo creo que aquí todos ustedes son gorilas igual a mí mi amor mi amor la amo está bien pero ahí están y la mujer hermano amado también tiene que entender muchas veces a nosotros es lo que tiene que aprender lo que es lo que ha aprendido mi esposa en este caminar allá llego yo hermano sin nada que hablar emprogramado por todos lados de la casa y ella calladita no dice nada ya sabe que yo vengo hoy para pensar y pensar queriendo de adiós en mi mente el Señor está pasando esto es 10 días me estoy yendo no hay que comer ahora mire ahora para estos días ay que mentira que usted tiene para comprar para estos días muchas veces no nos ha quedado tiempo ni a comprar la comida y llegamos a la casa y no hay nada y no es porque no hay nada para comprar Dios ha sido bueno y va a seguir siendo bueno pero no hay nada y le digo yo ¿qué hay? nada ¿qué quiere poner? huevitos pero no hay con tomate no hay frijoles si hay un poquito y me sale una piedra ya me quito la grana hasta vómito ya no como mejor no hay nada ¿me está escuchando? pero gloria a Cristo hay que tomar agüita hermano con azúcar y se requite el hambre y le da la gloria al Señor en la prueba que necesitamos buscar la presencia de Dios 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 enamorados de Cristo usted está enamorado del Señor usted no tiene más ojos que para su esposa la mujer está enamorada de Cristo no tiene más ojos que para su esposa ya les he dicho y un día le pregunté a mi esposa viéndome la operación de aquí de la pierna una gran cicatriz que ando aquí en la colita una bajadura que ando aquí en la panza una vida abierta por aquí una operación aquí por la espalda y yo me veo un día con el espejo en la pierna y que feo le dije eso y yo le pregunto a mi esposa y como usted enamoró de mí usted y mire esto que feo usted me mira yo lo veo bonito yo no le veo eso yo lo veo bonito cuando usted está enamorado le dice ay esto es una prueba de irme no usted está enamorado usted no quiere dejar eso porque no quiere dejar el Cristo mi hermano usted no quiere estar aquí en esta hora poderosa alamado sea Dios de la gloria aquí han llorado muchos de ustedes nosotros y otros de los que han venido también están llorando ahora otros que se han agregado nuevos también están llorando porque esta bendición hermano servirle a Cristo no es cualquier cosa porque hay procesos que vamos a pasar y que usted no está bien parado hermano amado lo mueve Satanás y hay hermanos que han llorado hermanas que han llorado que han visto los procesos que hemos pasado visto hermanos amados las tempestades que hemos pasado cada problema que se nos ha levantado pero cuando usted esté enamorado del Señor la que ella mujer le dijo a David que feo te ves viejo hasta le pego una gran insultada y ella le dijo para mi Dios no importa como me le va a dar para mi Dios lo voy a hacer para mi Dios a la mano o sea que crezca la gloria y a su nombre y a su nombre que vuelve Cristo cual es el tema secretario cuando estamos enamorados de Dios cuando estamos cuando estamos enamorados de Dios enamorados de Dios enamorados de Jesús y le dice al esposo ya te vemos bien gordos como que ya no me está gustando mucho gracias al nombre dame palabras a mi esposa rápidamente que bendiga ese pueblo en las redes sociales amén a su nombre vivo aquí duelen la sangre del Rey aleluya poderoso es el Señor y que aquí en la iglesia del Cristo y a su nombre y a su pueblo estamos en victoria mire que bueno es el Señor que le estamos dando un culto de acción de gracia ¿por qué? porque nueve años mire luchando a la parte de mi esposo ahí que en medio de todas las circunstancias el Señor nos ha dado la fuerza para seguir avanzando ha habido momentos que ahora nos volvimos con la mano y la mano de Dios lo dice el Señor avanzando sea valiente no te hagan y desmayes yo he visto muchas veces al borde de la muerte iglesia amada y ustedes pueden decir yo que si usted que ha hecho hermanita ponerle a manos y creerle a Dios que eres el grande y el poderoso de Israel que eres el nuestro médico por excelencia y que eres el plato como el grande y llevando a los aniversarios de ahora le hemos dado a él muchas veces mi hermanita que tiene el tiempo de estar aquí mi mamá lo ha visto como estaba en esta silla de rueda ¿por qué? porque siempre se lastimaba y ahora veníamos recordando que por ese nuevo viene sentado para su loña y lo dejamos en esta hermosa y no sea que ya me pasó el amor por él no sigo más enamorada de él porque por su nombre pero la miente y dice la palabra que el amor es la gracia y la hermosura pero la mujer que tiene que probar esa será la gana a todos los amos Dios bendiga a todo este pueblo hermoso que está ahí en las redes sociales acá en la izquierda a mi hermanita gloria del mundo Dios me la bendiga a mi hermanita a todo este hermoso pueblo que vamos a hacer el mes para su amada esposa sabemos que no es fácil estar en el pastorado pero con la ayuda de Dios vamos hacia adelante a cada día en esa hada así que los bendiga todos seamos a la hermosa que se han hecho presente y nos mostramos a la hermosa con mi esposo y seguimos avanzando hasta que Cristo venga Dios lo bendiga en esa hada en esta hermosa así que Dios en la hermosa en esa hora preciosa que bueno y a su nombre estamos de fiesta con Jesús estamos de fiesta estamos de fiesta la iglesia es el pacto de Dios estamos de fiesta con Jesús y a su nombre amén estamos bendecidos hermanos este día nos sentimos alegres bendecidos por lo que vamos a hablar vamos a hablar hermanos Dios bendiga mi hermano pastor al pacto de Dios que a lo que mando Dios me lo bendiga en este pueblo hermoso hermanos vamos a hablar para cerrar esta bendición en el momento gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo tuyo es el reino el poder y la gloria bendecimos tu nombre lavamos tu nombre glorificamos tu nombre bendice este pueblo precioso tómalo de tu mano poderosa papá bendice ese pueblo en las redes sociales de una manera muy hermosa muy especial gracias Dios amén y amén